No, casi, boludo. No me cubres el terreno, es un pelotudo, boludo. No me ocupo, no cubresme, boludo. Seguir en el hord. Seguir en el hord. Toc. Seguir en el hord. ¿También me están sentados en la cinta? No, boludo. y 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